Amigo, la chica le dijo claramente Quiere quedarse a ver una flor en la basura ¡A mí que me importa! ¡Uh, maldito, te doy! ¡Hijo de puta! ¡Toma, cobarde! Esta semana, mal aspecto en nota y acústico Comentándonos en qué andan On The Rocks Visitándonos por primera vez para comentarnos en qué andan Y qué proyectan para el 2013 También Acústico de ácido caramels en Pranapelu Y además La nueva sección que deja que hablar en los dos mundos Drums That Rocks con Peter Chesconeto ¡Uh, la ribareaste! ¡Te va! Acá podríamos decir, Quique, que se pudrió todo entre la indiada Y bueno, vemos imágenes de producción nacional De mucha violencia Y descontrol Oh, cariño ¿Puedo ver una flor en la basura contigo? No Me manejo solo Una flor en la basura El programa que llegó Para quedarse Para quedarse Para quedarse Para quedarse Para quedarse Para quedarse Para quedarse